¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Hola, te estoy llamando porque sabes que esto hoy día es dentro de la actividad de nuestro hijo y hemos quedado aquí así a recogerlo. No, no tengo tiempo. Usted recontra un pavo. Aquí en el Monfort nos tienen luego con las horas efectivas, que la capacitación, que la gente se tiene en la tarde. No puedo, no puedo, no puedo, definitivamente. Yo estoy con mi grupo de colegas, así que tengo que ir a asistir a esa capacitación. No puedo, definitivamente. Tú no vas a llevarlo a los hijos, pues. Pero vemos que la que tú llegas a llevar, yo ahorita tengo que ir hasta mi grupo de capacitación. Mi amor, no puedo, definitivamente he venido. No puedo. Llévalo nomás a Pantilacio y Eustaquio, a Nicolás. Ya, está bien, ya. Listo. Ya, muchachos, ya. Ya, ya, ya. Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así lo tiene que ser. A la mujer hay que tenerlo pisado. Si tú tienes que asumir su responsabilidad. Y tú, a tu mujer, ¿cómo lo tienes? Contrapastadas. Sí, maestro. Si tú... Ah, no, a ti tu mujer te aplasta, señor. ¿Y tú? Ah, pues. Y tú, joven. ¿Puedes estar bien? Castillo. ¿De quién? Ya, tío. ¿Tú sabes? Tiene que aprender. Así se tiene a la mujer. Es una responsabilidad. Tiene que ser. Si tú, yo, pisatazo. Ahí tiene que... La mujer tiene que ser todo. Para esas mujeres. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién es el criterio? Sí. Y el mundial, muchachos, que viene al mundial, señor. ¿Así va a ir a la puerta? Sí. A Perú. A Perú. A Perú. A Perú, pues. También todos los peruanos, señor. A ver. Mejor, sí, disculpa. ¿Tú lo que tenías que hacer tus actividades? No, sí. ¿Tú le llamas actividades? Esta tira le vamos sin vernos. No, 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 no. Es que tu hijo está llorando. Mira, esta es como la borrachita. ¿Qué cosa te pasa? No lo están ensayando. ¿Qué es eso? Y me lo muestras de ahí. Señorita, no se ponéis. Por favor, sirvase para que vas cayendo. ¿Qué cosa? ¿Me vas a tocar con eso? Entonces, ¿qué es tu beso? Déjame. ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Qué? Estaba ensayando de mentirita. ¿Qué es eso? el macho machín ahora ya no es macho machín es macho menos me parece a Javier Alicera muy buenas tardes a todos los colegas en especial a las amistas con mucho amor voy a dedicar este gran tema que es mi propuesta es un tema muy hermoso que es un himno al amor amor, amor ¿qué está sucediendo? amor, amor ¿por qué te está bajando? amor, amor ¿por qué te alejas? ¿por qué te muestras tan diferente? ¿por qué matarte de esa manera? sabiendo que es el aire que respiro amor, amor ¿por qué acabaron años de ternura, de comprensión, de cariños y de besos? amor, amor amor, amor olvidar las ofensas olvidar cualquier error mío perdóname amor volvamos a querernos como antes acepta esta nueva luna de miel amor, amor y que viva el amor que viva que viva que viva las mamitas que viva que viva la institución también que viva que viva puertas la palma palma para las mamitas no morcianas y ahora si cantamos cantamos todos como dice Amor, amor, quiero proponerte Ven si es nueva luna de miel A ver, cantamos todos, ¿cómo dice? Amor, amor, salvemos yo nuestro Amor, amor, no lo dejes morir Tú eres mi luz, tú eres mi alegría Tú eres mi fe, mi único consuelo Amor, amor, del triunfo en lo nuestro Nuevas vivencias, nueva luna de miel Y ahora sí, como bien peruanos Vamos a cantar en quechua, ¿ok? Vamos maestros, ¿cómo dice? Amor, amor, salvemos yo 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 Gracias, y nos vamos por Ayacucho con este gran tema, un tema que recorrió el mundo entero en la voz de muchos intérpretes. Víganme hermanos a ver, ay vamos a ver 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 Víganme hermanos a ver, ay vamos a ver, ay vamos a ver Víganme hermanos 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 a ver, ay vamos a ver